¡Sigue con Colmena 7 TV! ¡No te muevas! ¡Que tras la pausa venimos con una información de interés! ¡Frevia Alejandro en Noticias! Llega a la gran familia Colmena 7 TV Un momento con Daña Un programa ameno, didáctico, entretenido e informativo Un momento con Daña Todos los martes a las 6 de la tarde por Colmena 7 TV Y las plataformas digitales Facebook y Youtube en vivo La programación de la gran familia Colmena 7 TV sigue indetenible Ahora con la llegada del programa Ministerio Profético Marcado por la presencia de Dios Enseñanzas bíblicas Prédica de gran impacto Oraciones y mucho más Con el pastor y profeta Julio César Valenzuela Ministerio Profético marcado por la presencia de Dios Lunes de 6 a 7 de la noche Por Colmena 7 TV Y las plataformas digitales Youtube y Facebook en vivo Llega a la gran familia Colmena 7 TV Llega a la gran familia Colmena 7 TV Línea comunitaria Línea comunitaria La voz del pueblo Con José Vargas Un programa de bienestar social para los dominicanos Línea comunitaria La voz del pueblo Miércoles a las 4 de la tarde Por Colmena 7 TV Y las plataformas digitales sociales Youtube y Facebook en vivo Llega un nuevo programa y se incorpora a la gran familia Colmena 7 TV Aprendiendo con Tía Yagna Padres pongan a sus niños a mirar en su dispositivo este programa de enseñanza educacional Amén y didáctico Aprendiendo con Tía Yagna Sábado a las 4 de la tarde En Colmena 7 TV Y las plataformas digitales Facebook y Youtube en vivo Desde Santo Domingo Capital de la República Dominicana Y desde Santo Domingo Oeste Transmite Colmena 7 TV El canal digital que impacta tu vida En la ferretería Topi Encuentras herramientas, cementos, pinturas, tubos, artículos para la cocina, el baño y mucho más Materiales de construcción y efectos ferreteros en general Además, hacemos cualquier tipo de copias de llave Estamos en la avenida Las Palmas 47 Frente a Plaza Juan Carlos en Las Palmas Terrera Teléfono 809-435-3771 Ferretería Topi Tenemos de todo y a los mejores precios Ya regresamos con Freddy Alejandro en Noticias Saludos hermanos, amigos Que cubren toda la República Dominicana Un placer para quienes hablan Freddy Alejandro En Noticias estamos en la plataforma digital Colmena 7 TV Señores, en la avenida Las Palmas número 51 Esquina calle 4 En Las Palmas Terrera Frente a frente a la Plaza Juan Carlos Estamos en la plaza también Las Palmas Que todavía no tiene pues el letrero Estamos en discusión con el dueño de la plaza Y el administrador, la abogada y demás Para que no solamente le ponga el letrero Sino que le dé alguna pintura y esas cosas Ya eso lo hemos hablado Para que nos puedan ubicar Estamos frente a la plaza Juan Carlos Segundo nivel Aquí está Colmena 7 TV Como debe ser Señores, yo quiero que ustedes hagan los grupos en este momento Manden el enlace a sus amigos, hermanos y relacionados Para que todos se den cuenta de los hechos que son noticias Desde esta plataforma digital Colmena 7 TV Una vez más, Freddy Alejandro en Noticias Ahí está el letrerito Lo está buscando el director Para que ustedes puedan apreciar Así es Señores, hoy pues Íbamos a sostener Una interesante entrevista Que no dijimos el nombre ayer Pues un político Es un digno representante Del partido humanista dominicano Y que iba a estar Compareciendo con nosotros Dilucidando algunos temas interesantes Que tiene que ver con la comunidad Y con la política a nivel nacional Lamentablemente no pudo estar con nosotros Hoy por razones ajenas a su voluntad Presentó su disculpa a través de El licenciado pastor José Vargas Que tiene un programa aquí Línea comunitaria Así que no va a poder estar con nosotros En el día de hoy Este gran representante político Señores Ya hicieron todos El grupo que le correspondía Pues entramos de lleno En lo que es Freddy Alejandro en Noticias Pero hablando una vez más Como siempre El comentario inicial Que hacemos Del 30% De los fondos De pensiones Como debe ser La República Dominicana Señores Un trabucazo Por el 30% De los fondos de pensiones Ahí estará Pedro Botello Ahí estará Pablo de la Rosa Keiton García Crisóstomo Heredia Margarita Rodríguez El Pequeño de Sabana Perdida A Neurice Hernández ¿Quién es más? Bueno Teresa Uribe Todos mis amigos Del 30% De los fondos de pensiones Mañana es un importante día Vamos a ver ¿Quién es quién? Vamos a ver Si aquellos Que han estado hablando Tanto en grupos Sociales ¿Verdad? Que han colgado videítos Y que han escrito en Twitter A beneficio del reconocimiento Del 30% De los fondos de pensiones Si se van a dar cita mañana Si van a dejar solo A Pedro Botello Y los demás que mencioné ¿Eh? Vamos a ver ¿Quiénes son los que quieren su dinero Del 30% Del fondo de pensiones? Siempre he dicho Que depende de usted No de Pedro Botello Y del grupo Que siempre está puntero Y hablando del dinero De los trabajadores dominicanos Es de usted Que se empodere Que salga de su casa Con valentía Con valor ¿Eh? Y que vaya a ese lugar Un llamado al champion De la provincia De la Alta Gracia De Higüey Que vengan Que sea con 10 guaguas De allá Que él siempre está hablando A favor De los trabajadores dominicanos ¿Eh? Las personas de Santiago De Puerto Plata Que bajen a la capital dominicana Mañana ¿Verdad? Que a las 9 Todos estemos ahí Como el primer Como decimos Empoderado Con actitud De reclamar El dinero Del trabajador dominicano Ya hay un anuncio Y hay un anuncio Por ahí Que el presidente De la república Señores Va a hablar A la nación dominicana El lunes Y que se va a referir De algunos tópicos Que pueden beneficiar A los trabajadores dominicanos Bueno No sabemos todavía De qué se trata Yo tengo una noticia Ahí que la voy A comentar En un momentito Pero bueno Siempre que hay Una convocatoria Una lucha Como que hay algo Que quieren Como yo digo Desalentar O digamos Bajar los ánimos Para que no se dé Quizás Una convocatoria ¿Cómo pasó Con el 27 De febrero pasado? ¿Verdad? Que se habló Con una comisión Del 30% De los fondos De pensiones Para que no hicieran Esa convocatoria Tan importante Que se había anunciado Y en consecuencia Pues no se hizo Creo Que ya no es momento De mareo Ya no es momento De compromiso De palabras Es con hecho Es que el pueblo Dominicano Quiere su dinero Quiere su dinero En Chile Y en algunos países Señores ¿Eh? Han habido Tremendos problemas Con relación A las AFP Y ustedes saben Que en este país Eso no está funcionando Se le está poniendo Muy difícil Al trabajador Dominicano Por eso Exigimos El 30% El reconocimiento De esa ley Que está en la Cámara De Diputados ¿Eh? Que yo espero en Dios Que el martes Verdaderamente Se ha sometido Se ha sometido a votación Porque Pidió otra Otra tregua Alfredo Pacheco Según el live Pasado Que hizo El líder Pedro Botello Que yo no creo En Pacheco En ese pichón De Trujillo Yo no creo En sus palabras Yo creo En los hechos Yo creo En el que actúa Insofacto ¿Eh? Porque el pueblo Dominicano No aguanta más Mareo El pueblo Dominicano No aguanta más Palabras Bla 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 No hechos Contundentes Con responsabilidad El dinero De los trabajadores Dominicanos ¿Eh? Eso es lo que Estamos pidiendo Y justamente Señores Eh Yo siempre He hablado De todos los enemigos Eh De los trabajadores Dominicanos Hoy Escuché una entrevista En el importante Programa Eh El gobierno De la mañana Y realmente Ahí estaba Uno de los enemigos Mayores De los trabajadores Dominicanos Se refirió A Pedro Boteño Se refirió Al treinta por ciento De los fondos de pensiones Y se refirió Y le tiró Una Una Un swing A las AFP Bueno Eh Le tiró una Ahí No sé Lo trató Por arribita Ustedes saben Que Que hay gente Comprometida Con las AFP No sé si él es uno Creo que sí Porque aquí Pablo de la Rosa Lo denunció A Pepe Abreu Como un beneficiario ¿Verdad? Eh De 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 ese sector Pero además De los diferentes sectores De De diferentes gobiernos Del país Vamos a escuchar Señoras y señores En este momento Bueno Primero vamos al anuncio De De alguien que me mandó De Gualey Incentivando la lucha De mañana Me dijo Fred Alejandro Quiero que pase eso Que lo voy a ver En el sector De Gualey Con mi gente Vamos a escuchar Este anuncio Y después vengo Eh Con Con lo de Pepe Abreu Adelante señor Director Estamos invitando A todos los trabajadores Dominicanos A la gran concentración Que tendremos Mañana Sábado Primero de mayo A las nueve de la mañana En el Parque Independencia Para exigir La modificación A la ley Ochenta y siete Guión cero uno Para exigir Que nos devuelvan El treinta por ciento De nuestros fondos De pensiones Ahorrados En la AFP Para exigir Una nueva central sindical Que esté acorde Con los nuevos tiempos Y que en verdad Represente Al trabajador dominicano No falte Mañana Sábado Primero de mayo Parque Independencia Bueno señores Continuamos En esta oportunidad Ya bien ustedes Como Los activistas Del proyecto de ley Del treinta por ciento De los fondos de pensiones Eh Señores Están activos Como debe ser Reclamando Señores Todo el mundo Que haga su video Eh Que Y mañana La convocatoria importante Día primero de mayo Del trabajador No se quede nadie En su casa Es sábado La gran mayoría No laboran Mañana No trabajan Que se dirijan Al parque Independencia Como debe ser Mínimo deben de ir Señores Mínimo Deben de ir Quinientas mil personas Por no decir un millón Porque eso es que no van a ir tantos Pero de más de cuatro millones De dominicanos Que han cotizado Los fondos de pensiones Y que piden a gritos El treinta por ciento De los fondos de pensiones Deberían de ir Mañana Eh Hacer fuerza Hacerse notar Ahí va a estar la prensa Nacional e internacional Ese es el escenario Perfecto Para ustedes Reclamar el treinta por ciento De los fondos de pensiones Habíamos dicho De la participación De Pepe Abreu Que habló del treinta por ciento De de Botello Y habló De algunos beneficios Que ellos quieren lograr Entre comillas ¿Verdad? Para los trabajadores dominicanos Adelante señor director El sector privado No sectorizado Y tenemos que Presentar La propuesta Sobre la revisión De esa tarifa No vamos Al tema De la seguridad social Porque como sabe Tenemos un anteproyecto De ley Que está En una comisión Bicameral Del congreso De la república Que es la que somete A algo que Ustedes De de ahí De de la Z Siempre han abogado Y es a una modificación Integral De la ley De seguridad social En pensión En salud En riesgos laborales Y a todos los elementos Que constituyen Esa ley Ochenta y siete cero uno Vamos además A referirnos Al tema De la Anunciada Reforma fiscal Porque Como dijo Felipe Ahorita Y han dicho Todos ustedes Siempre aquí Cuando se habla De ese tema De los tributos Y demás La tendencia Como ustedes saben Es cargar al consumo El tema Que en definitiva Cargarlo a quien Al mismo trabajador Precisamente Y por eso Vamos a eso Vamos al tema Referido Al empleo De la educación De la salud De la De la política De vivienda Vamos a referir A lo referido A la famosa De vinculaciones Que no son más Que cancelaciones En las que se violan Los derechos De los trabajadores Y vamos además Al tema Referido Que le explicaba A don Álvaro Al llevado Y traído Y traído Tema Ya Siempre denunciado En todos los manifiestos Del primero de mayo Referido A la libertad Sindical Y no se van A referir A Este Esta nueva Intención De las administradoras De fondos De pensiones De que se Se aumente La edad Para la pensión Parece que los trabajadores Están en tan buena salud Que pueden aguantar más Si que es donde está contenido Esa parte Eh Una de las referencias Es esa Porque esto Esto es un intento De la Administradora de fondos De pensiones Ustedes saben Lo que demuestra eso Demuestra Una ambición Desmedida De 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 la gente Que maneja Esa administradora De fondos De pensiones Pero evidencia Además Una falta De tacto Increíble Yo no he visto Gente más torpe De los que manejan Pese al dinero Que tienen Pese al dinero Que tienen Yo creo que no tienen Una sola gente Inteligente ahí Para Para manejarse En tema De opinión pública Usted sabe Lo que es En un momento Donde lo que Haga un grupo Es pidiendo Que distribuyan El 30% De los De los fondos Y va adelante Y demás asuntos Otro grupo Pidiendo como nosotros Que la ley Se modifique Para que la gente Tenga certidumbre De la pensión Que va A recibir Ustedes Se imaginan Ellos Entonces Planteando Subir La edad De pensión En un sistema Que no ha comenzado Ustedes Saben Cuando Es que la edad De pensión Va subiendo En los países Es cuando La calidad De vida La esperanza De vida Aumenta La esperanza De vida En Europa En España Es de 80 años Entonces los españoles Comienzan a discutir El tema De la necesidad De subir La edad De jubilación A tantos años Pero un sistema Como el dominicano Rosendo Oye toda esta pregunta Que no ha sido Puesto a prueba Todavía Que no tiene El primer jubilado Por vejez Que es la mayoría De personas Que se jubila Porque por suerte No mueren antes Si no Que la mayoría De pensionados Es por vejez Ponerse a adelantar Ahora Una referencia Al tema De aumento De la edad Eso es lo que le digo A ustedes No hay calificación Para ver La torpeza Con que esta gente Se maneja Pepe Sabía Que hay Administradora De fondos De pensiones Que están Contactando A los afiliados Para cambiar La naturaleza Del ahorro Haciéndole Planteamiento Por ejemplo De manera tal De que tú Puedas Trapasar O autorizar El trapazo De esos fondos En función De renta fija Y sacarlo De las Aseguradoras De los fondos De pensiones Si Yo Hemos recibido Noticias De esto Porque tú sabes Lo que pasa Felipe Tienen un tema Y Que lo que te digo Es la evidencia De cómo Mira Ellos saben Que hay personas Que por haber Tenido Una afiliación Tardía Si entraron Después de los 45 años Los La cantidad De cotizaciones De 360 No la van Alcanzar Porque para Alcanzarla Tendrían que Estar activos Hasta los 75 años Por ejemplo Y nadie Está activo En un salario En un trabajo Digamos así Formal Hasta los 75 años ¿Entiendes? La tendencia Es que la gente Antes Antes de eso Salga De los De los Empleos Párate ahí Pepe Párate ahí Pepe Y sobre todo En un país Donde tú Cuando lo primero Que te hace Una solicitud De trabajo Es que te dice Que es una Averración Que no puede Pasar De los 35 años De edad Porque el mismo Sistema Es A esa persona Y te exigen Experiencia Felipe 35 años Y experiencias Te dicen Entonces ¿Cómo tú? ¿Cómo se te va a ocurrir Esa idea? Entonces ellos Ven por ejemplo Felipe Romero Romero Es un Trabajador Que por su Se ha fajado muchísimo Aquí, allí, aquí, aquí Termina teniendo Un dinerito Más o menos Significativo Entonces como ellos Ven que ese dinerito Es significativo Dicen Bueno Vamos a hacerle De un plan De retiro programado Un invento Programado Y sin preguntarte Ellos te esperan Y te dicen Bueno Don Felipe A usted le vamos a Hacer un retiro programado Entonces a usted Le vamos a ir Desembolsando Este millón y medio De pesos que usted tiene Otros dos millones De una manera programada Tanto ahora Tanto este mes Tanto el otro mes Tanto aquel mes Hermano Mire Esa persona Si usted no le va A dar una pensión Que es el objetivo De un plan de pensiones Y esa persona Quiere su dinero Porque entiende Que con eso Puede hacer algo En el momento En que está en condiciones De hacerlo Usted no tiene que ponerse A estarle haciendo Planes programados Y que le retiro Entréguele Sencillamente Su dinero Porque Tú sabes Felipe Que es lo que Consiguen ellos Con eso Que gente Como Botello Con ese aspiracional Que él Ha desatado Por la vía De la devolución De De los De 30% Encuentren Un caso De cultivo Entonces Para que Personas Se integren A las actividades Que él convoca Entonces Ellos Ellos Ni siquiera Toma en cuenta Eso Que eso Fortalece ¿Verdad? Ese tipo De acción A la que ellos Supuestamente Son contrarios Entonces Por eso Es que nosotros Decimos Que La solución No es No es Por esa Vía Ni por la vía Que plantean ellos Ni por la vía De la devolución Es por la vía De instituir Un verdadero Sistema De seguridad Social Que garantice El retiro Pero que lo garantice Con certidumbre Y que sea Abarcativo Felipe Del conjunto De la población Porque aquí tenemos Un paquete De gente Felipe Que no es De trabajo formal Pero que perfectamente Puede estar incluido En un sistema De pensiones ¿Por qué? Porque esa gente Un día Un día Le llegará Que no podrán ser Ni tacita Ni motoconchita Ni podrán trabajar En una mesa En el mercado Ni podrán ser Vendedores ambulantes Pero si Van a necesitar Fondo para un retiro ¿Me entiendes? Y de dónde va a salir Ese fondo De algún lado Tiene que salir Y eso es país Tiene que proveer La reforma A la ley De seguridad social Me gustaría saber Y te voy a hacer Una pregunta Como tú me dices Yo siempre buscando La parte histórica Hubo alguien antes De Mauricio Báez El gran Mauricio Báez ¿Verdad? Alguien antes Mauricio Báez Que le hizo la primera huelga Aparentemente La primera huelga Se salvó a Trujillo Y se salvó a Chepa Y logró irse Y en Cuba Y Trujillo Lo mandó a matar En Cuba Lo secuestraron Cuando salía De la CMQ De su programa Que era un programa Contra Trujillo Y lo desaparecieron Se sabe Quien fue Que dirigió El operativo Pero es otra cosa Inclusive Yo creo Que nunca se ha dicho Que Juan Bosch Hombre sabio Y prudente Que estaba En el exilio ¿Verdad? Este es un canal De televisión digital Que trasciende En las redes sociales Proyectando contenidos De alta calidad Destacando siempre Los valores Y buenas costumbres De los pueblos Desde Santo Domingo Oeste República Dominicana Somos Colmena 7 TV El canal digital Que impacta tu vida Están ahí Que Mantengamos A tregua Vamos a dar una tregua Ya El próximo martes Tanto el proyecto De estudio Que ha tenido también Algunos choques Con el presidente Y el nuestro El del pueblo El del 30% Estará ahí Colocado en la agenda Era para hoy Era para hoy Pero Se ha pospuesto Por razones Comprendibles Ascendibles Ustedes vieron hoy Que la agenda Que había De la sesión anterior Estaba para hoy Y no se pudo conocer Tampoco Por el proyecto Del Código Penal Entonces vamos a ser Razonables Vamos a despachar El Código Penal Que también es un proyecto Para el país Y que lo necesitamos todos Principalmente Sin causales Sin causales Entonces vamos a dar La oportunidad Al presidente Que despache El Código Penal En esta semana Y el martes Venimos con nuestro proyecto Ahora bien Para concluir Para concluir Los enlaces Y las personas Que trabajan con nosotros Los coordinadores Y enlaces En cada una de las provincias Con sus dirigencias Provinciales Los están contratando Para confirmar La actividad De este sábado Tenemos el gran manifiesto Del primero de mayo Día del trabajador Se celebra el Día Internacional Del trabajador En ocasión De los mártires Que fueron ejecutados Por defender A los trabajadores Esos mártires Si quieres Que te lleguen Todas las notificaciones De lo que hacemos En Colmena 7 Dale a la campanita Y suscríbete A nuestro canal De YouTube Sigue Con Colmena 7 TV No te muevas Que tras la pausa Venimos con una información De interés Freddy Alejandro En Noticias Llega a la gran familia Colmena 7 TV Un momento con Daya Un programa ameno Didáctico Entretenido E informativo Un momento con Daya Todos los martes A las 6 de la tarde Por Colmena 7 TV Y las plataformas digitales Facebook Y YouTube En vivo La programación De la gran familia Colmena 7 TV Sigue Sigue Indetenible Ahora Con la llegada Del programa Ministerio Profético Marcado por la presencia De Dios Enseñanzas bíblicas Prédica de gran impacto Oraciones Y mucho más Con el pastor Y profeta Julio César Valenzuela Ministerio Profético Marcado por la presencia de Dios Lunes Lunes de 6 a 7 de la noche Por Colmena 7 TV Y las plataformas digitales YouTube Y Facebook En vivo Llega a la gran familia Colmena 7 TV Línea comunitaria Línea comunitaria La voz del pueblo Con José Vargas Un programa de bienestar social Para los dominicanos Línea comunitaria La voz del pueblo Miércoles a las 4 de la tarde Por Colmena 7 TV Y las plataformas digitales Sociales YouTube Y Facebook En vivo Llega un nuevo programa Y se incorpora La gran familia Colmena 7 TV Aprendiendo con tía Yanna Padres pongan a sus niños A mirar en su dispositivo Este programa De enseñanza educacional Amén y didáctico Aprendiendo con tía Yanna Sábado a las 4 de la tarde En Colmena 7 TV Y las plataformas digitales Facebook Y YouTube En vivo Desde Santo Domingo Capital de la República Dominicana Y desde Santo Domingo Oeste Transmite Colmena 7 TV El canal digital Que impacta tu vida En la ferretería Topi Encuentras herramientas Cementos Pinturas Tubos Artículos para la cocina El baño Y mucho más Materiales de construcción Y efectos ferreteros En general Además Hacemos cualquier tipo De copias de llave Estamos en la avenida Las Palmas 47 Frente a Plaza Juan Carlos En Las Palmas Terrera Teléfono 809-435-3771 Ferretería Topi Tenemos de todo Y a los mejores precios Ya regresamos Con Freddy Alejandro En Noticias Bueno señores Continuamos con el programa Freddy Alejandro En Noticias Gracias a todos Aquellos que están Conectándose con nosotros En este momento Que dicho sea de paso Están haciendo los grupos Tommy Jiménez Está en sintonía Con nosotros También pues Miguel Cruz López Ahí nos está saludando Y pidiendo el 30% Y que después El 70% De los fondos de pensiones Gracias A Juan José Vázquez Que está en sintonía Con nosotros Y pone mucho 30% Víctor Rafael Mega A todo dar con nosotros Dice No le haga caso A Pepe Adreo No Yo sé que no hermano Pero ustedes deben de entender Que esto es un medio De comunicación Y las noticias Hay que pasarlas Sea buena O sea mala Sí Inclusive Yo me he excedido Por cuenta propia Pero el periodista No se puede ir Nunca inclinarse A una balanza Nunca Tiene que tratar De ser independiente El comunicador Aunque yo digo Que nadie en la vida Es independiente Todo el mundo Depende de algo O de alguien Pero en esta ocasión Yo estoy martillando Y martillando Al 30% Del fondo de pensiones Así que no me juzguen Porque también Tengo que analizar Señores La programación De Colmena O como comunicador Ustedes saben Como es Nosotros le damos Duro y culvero A Pepe Abreo A Rubén del Río ¿Verdad? Y a Jacobo Ramos Durísimo le damos Pero si alguno Tiene una participación En algún sitio Yo les escucho Y hago un juicio De valor Sobre lo que puedan Externar En un momento determinado En cualquier Medio de comunicación Ya sea bueno O malo Lo que digan ¿Comprenden? Entonces Ese es mi trabajo No me confundan Pero yo siempre estoy firme Con el 30% Como debe ser Y con mi gente Y con mi gente Que son los trabajadores Dominicanos Crisóstomo Heredia En sintonía con nosotros Como siempre Y compartiendo En diferentes grupos La bella Margarita Que bueno Nos está mirando En esta oportunidad Domingo Fernández Dice Hola señora Alejandra ¿Hasta cuándo Esta mujer Crisija Que es la dueña Del país Porque ¿Cómo es que Dejan gente Como esta Y hay que quitarla De ahí? Claro que sí Onésimo Ferrer En sintonía con nosotros Félix Plasencio Luciano Gómez Emilio Román Pérez Y en fin Gracias a todos Y todas señores Vamos a entrar De inmediato A comentar Algunas informaciones Interesantes El próximo lunes Mis amigos Que es el día Primero de mayo El presidente De la República Dominicana Luis Abinader Corona Junto gure spies Charmé ¿Vale не Gracias. Ojalá también, ¿verdad?, que le den apertura al 30% del fondo de pensiones, que incentiven ese proyecto de ley, que está en la Cámara de Diputados y que después va a subir a la Cámara del Senado. Usted, ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, a UPSO, que usted es un digno representante de los trabajadores, podemos decir, ¿verdad? Así es. En otra información, señores, la Asociación de Campesina Madre Tierra, pues creada según el expediente acusatorio del Ministerio Público por el Jefe de Seguridad del expresidente Danilo Medina, Mayor General Adán Cáceres Silvestre y el Coronel Rafael Núñez Teaza, a través de testaferros, operó en cuatro años y ocho meses una cuenta bancaria con un depósito de 242.790.220 pesos con 50 centavos y un débito de 241.728.413 pesos con 53 centavos. Debe de llamar en un rato, en la sección Hable el Pueblo, por favor. Señor, señores, eso quiere decir, oigan esto, eso quiere decir que depositaron 242.790.220 pesos con 50 centavos y que reiteraron 241.728.413 pesos con 53 centavos, en un plazo de cuatro años y ocho meses, dinero que según la pieza acusatoria fue para a las arcas o fue a parar a las arcas de dichos militares, según el cálculo matemático a la entidad campesina apenas le depojaron o le dejaron algo más de un millón de pesos. El expediente, mis amigos, indica que la Asociación Campesina de Madre Tierra fue una de las primeras empresas disfrazadas de ONG formada por el mayor general Cáceres Silvestre y el coronel Rafael Núñez de Aza con la intervención de la asimilada de la policía Rosy Maybelín Guzmán Sánchez, la pastora, en fecha de 19 de enero del año 2015. Así andan las cosas, señoras y señores, para que ustedes vean. Continuamos ofreciendo a ustedes las informaciones tanto pues nacionales como internacionales desde la plataforma digital Colmena Siete TV, gracias a todos los que están entrando en contacto directo con nosotros. No me llamen nadie, por favor, ahora que estamos comentando y leyendo algunas informaciones. En la sección Hable el Pueblo, todo el que quiera llamar, que llame en la sección, que casi ya estamos ahí. En una noticia internacional, mis amigos, en Washington, pues el secretario de Estados Unidos, si ustedes lo están viendo en pantalla, Anthony Blinken y el canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, quien está contagiado de coronavirus, por si ustedes no sabían, señores. Pues destacaron hoy viernes el importante vínculo entre sus países durante una conversación telefónica en la que además hablaron de la pandemia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en el continente. En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, indicó que ambos funcionarios enfatizaron el importante vínculo entre Estados Unidos y República Dominicana, formado por los más de dos millones de estadounidenses de ascendencia dominicana que viven en Estados Unidos. Destacaron igualmente los vínculos económicos y el compromiso compartiendo con la democracia y la región, así como la importancia de promover los derechos humanos, la transparencia y el Estado de Derecho. Blinken y Álvarez agregó la nota, dialogaron igualmente sobre la cooperación económica y seguridad, así como de la pandemia de la COVID-19, entre otros asuntos. Qué bueno, señores, que esas relaciones sigan estrechándose, ya que las hemos tenido durante muchos años y que ojalá eso permita darle apertura a todos aquellos que están solicitando visados para los Estados Unidos, como debe ser. En otra información, señores, muy lamentable, en la provincia de Pedro Botello y La Romana, un fallecido, señores, y al menos 25 reos heridos y quemados, es el resultado de un motín en la cárcel preventiva de esta ciudad, donde intervinieron miembros de los bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y la Policía Nacional para apagar las llamas y restablecer el orden en ese lugar. El motín inició pasado a las 8 de la mañana, cuando algunos reos incendiaron colchones y otros artículos dentro de la principal celda, que aloja más de 100 presos. Inmediatamente, las autoridades del panel observaron la humereda, procedieron a sacar los presos y conducirlos a otros lugares, bajo la custodia de los agentes. El recluso muerto respondía al nombre de Rodolfo Jean Felipe, alias Monito, pero se desconoce la forma de su fallecimiento en medio del motín. Se informó que Felipe fue el autor de haberle cercenado una mano al prospecto que jugaba béisbol Luis Alberto Santana, de 18 años, el pasado 5 de agosto del año 2020, en el sector Quisqueya, por asunto de riña. Decenas de los presos en la celda afectada por el fuego fueron trasladados a la cárcel de la ciudad de El Ceibo. Varias unidades de la Defensa Civil y la Cruz Roja acudieron al lugar y se llevaron custodios o custodiados a los heridos y quemados para el Hospital Aristides Fiallo Cabral, antiguo seguro social, para ser atendidos por los médicos de emergencias. Lamentamos tanto este hecho, señores, cuando se producen motines así, ¿para dónde van a coger los presos, señores? Y tienen que defenderse. Tú me da y yo te doy, en definitiva, muertos y heridos como siempre. Señores, siguen subiendo los precios de los combustibles en República Dominicana, pues esta vez el precio de todos los combustibles, pues excepto el gas licuado de petróleo GLP, registrarán alzas de entre 1.40 pesos y 3 por galón para la semana del 1 o el 1 al 7 de mayo, de acuerdo a la nueva resolución del Ministerio de Industria y Comercio y también MIPIME. El galón de gasolina premium subirá, señores, un peso con 40 centavos y se despachará al público en 249.50, mientras que la regular se venderá a 236.50, incrementándose 3 pesos por galón. En el caso del gasoil óptimo y el regular también registrarán alzas durante la referida semana. El primero se ofrecerán o se ofrecerá a 199.50 para un aumento de 2 pesos por galón y el regular 183 subiendo un peso con 90 centavos. Así es. Señores, siguen subiendo todas las cosas en el país. Esto no tiene madre. Esto no tiene madre. Señores, las grandes ligas despidieron de sus funciones como consultor de MLB en Puerto Rico a Roberto Alomar y lo colocó, mirenlo ahí, en su lista de no elegibles después de revisar una acusación de conducta sexual inapropiada contra el segunda base Salón de la Fama. La oficina del Comisionado de Grandes Ligas, señores, realizó una investigación sobre una acusación que pesa contra Alomar acerca de un hecho que ocurrió en el año 2014. Luego de revisar toda la evidencia disponible que provino de esa investigación, pues se llegó a la conclusión de que Alomar violó las políticas de MLB y que la terminación de su contrato, así como su colocación en la lista de inelegibilidad de la liga, están garantizados, expresó Malfred a través de este comunicado enviado por MLB. Alomar también, señores, se desempeñó en el comité de competencia del comisionado Rod Manfred y trabajó para los Toronto Blake Yates como asistente especial, pero ese puesto fue reestructurado como parte de medidas más amplias de reducción de costos en septiembre del año pasado. En otra noticia, señores, avanzando rápido para entrar en la sección Hable el Pueblo, el exponente urbano que todos, bueno, se llama Christopher Hernández, pero todos lo conocen como el Meloso, Yomel el Meloso, mirenlo ahí en pantalla, pues se encuentra detenido, señores, en la Fiscalía del Distrito Nacional, pues acusado de violencia de género por su expareja, la también intérprete de música urbana, Denise Michelle Tejeda, alias La Perversa. Yomel el Meloso, detenido en la Fiscalía por supuesta violencia de género, mediante querella de La Perversa, noticia en desarrollo, informó el productor e influencer Santiago Matías Alofoque. Asimismo, y de acuerdo al portal MassVIP, el Meloso está detenido desde el pasado miércoles y se espera que en las próximas horas se le conozca medida de coerción. Finalmente, esta no es la primera vez que la perversa acusa al exponente urbano de violencia de género. El pasado mes de octubre, la joven denunció en sus redes sociales una supuesta agresión que sufrió por parte de Yomel. Así andan las cosas, señores, pero que lo deje, porque si él abusa de tipo que no lo deja. Entonces, si tú no lo dejas, está muy enamorada, está acostumbrada a los golpes, o estás hablando mentira. Señores, vamos a una pausa brevísima, comercial, y regresamos con la sección ¡Habla el pueblo! Sigue con Colmena 7 TV. ¡No te muevas, que tras la pausa venimos con una información de interés! ¡Fred y Alejandro en Noticias! Llega a la gran familia Colmena 7 TV. Un momento con Daya. Un programa ameno, didáctico, entretenido e informativo. Un momento con Daya. Todos los martes a las 6 de la tarde por Colmena 7 TV. Y las plataformas digitales Facebook y YouTube en vivo. La programación de la gran familia Colmena 7 TV sigue indetenible. Ahora, con la llegada del programa Ministerio Profético marcado por la presencia de Dios. Enseñanzas bíblicas, prédica de gran impacto, oraciones y mucho más. Con el pastor y profeta Julio César Valenzuela. Ministerio Profético marcado por la presencia de Dios. Lunes de 6 a 7 de la noche por Colmena 7 TV. Y las plataformas digitales YouTube y Facebook en vivo. Llega a la gran familia Colmena 7 TV. Línea comunitaria, línea comunitaria, la voz del pueblo. Con José Vargas. Un programa de bienestar social para los dominicanos. Línea comunitaria, la voz del pueblo. Miércoles a las 4 de la tarde por Colmena 7 TV. Y las plataformas digitales sociales YouTube y Facebook en vivo. Llega un nuevo programa y se incorpora a la gran familia Colmena 7 TV. Aprendiendo con Tía Yanna. Padres pongan a sus niños a mirar en su dispositivo este programa de enseñanza educacional, ameno y didáctico. Aprendiendo con Tía Yanna. Sábado a las 4 de la tarde en Colmena 7 TV. Y las plataformas digitales Facebook y YouTube en vivo. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Y desde Santo Domingo Oeste. Transmite Colmena 7 TV. El canal digital que impacta tu vida. En la ferretería Topi. Encuentras herramientas, cementos, pinturas, tubos, artículos para la cocina, el baño y mucho más. Materiales de construcción y efectos ferreteros en general. Además, hacemos cualquier tipo de copias de llave. Estamos en la avenida Las Palmas 47, frente a Plaza Juan Carlos en Las Palmas Terrera. Teléfono 809-435-3771. Ferretería Topi. Tenemos de todo y a los mejores precios. Ya regresamos con Freddy Alejandro en Noticias. Ahora, Freddy Alejandro en Noticias presenta... Habla el Pueblo. En una línea abierta para que externe tus opiniones. 809-430-2638. Habla el Pueblo. Mmm, yeah. Freddy Alejandro en Noticias. Bueno, señores, continuamos con Freddy Alejandro en Noticias. Estamos en la sección Habla el Pueblo. Pero antes, señores, el mejor jugo de República Dominicana se llama Doralys. Doralys, porque tiene que ser Doralys. El jugo, ¿verdad? O los jugos que te brinda alimento. El jugo que te ayuda a superar el coronavirus. Cualquier gripe mala. Porque, señores, jugo 100% natural lo hace el hermano Eduard Félix. Jugos Doralys. Llame al 829-387-8002. Porque el mejor jugo de República Dominicana es Doralys. Servicio a domicilio. 829-387-8002 con Eduard. Jugos Doralys. El sabor que satisface tu paladar. Bien, señores. Entonces, vamos de inmediato a recibir llamadas y audios en la sección Habla el Pueblo. Es 809-430-2638. 809-430-2638. Porque el pueblo tiene derecho a la palabra. Y este es el único programa que le da la oportunidad para que el pueblo hable, señores. Eso no es, eso es así. El pueblo tiene la oportunidad de hablar aquí. Sin ningún problema y como tiene que ser. Habla el pueblo. Vamos a recibir esta de una vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Amén. Lo que está pasando con la AFP es que ellos cuando se muere un afiliado, ellos piden el arte de defunción. Cuando ustedes llevan el arte de defunción, entonces ellos les piden el cadáver. O sea, una estrategia que ellos tienen para que usted no... Qué barbaridad. Para no entregarle su dinero. Así es. Eso es lo que ellos buscan, no entregarle su dinero. Son abusadores. Y nada, ellos no van a poder con el pueblo. Nunca van a poder con el pueblo. Que con el pueblo unido nadie puede. Nadie puede. Así es. Nadie, ni presidente, ni nadie. Porque Luis Abinadel, ese caballero se ha aislado, se echaba a un lado. O sea, que él nada más necesitó a los pobres cuando... Él nada más necesitó a los trabajadores cuando quería que votaran por él. Simplemente, así es, sencillamente, así fue que él no está dando a demostrar. Eso es lo que él no va a demostrar, que él no va a necesitar a los trabajadores cuando necesitaba el voto. Bueno. Y nada, el tal Pepe Abreu, ¿qué es lo que está hablando? Es si aqueroso, carechelo, machacado. Porque eso es una basura, eso no sirve para nada. Yo no sé cómo hay parásito en la sociedad así. Ay Dios. Porque eso sí es verdad que es un puro parásito. Ay Dios. Y nada, el líder Pedro Botello, que él no está solo, que es para adelante que vamos. Es para adelante que vamos. El próximo presidente de la República Dominicana va a ser Pedro Botello. Pedro Botello, así es. Y usted lo verá. Usted lo verá. Yo lo sé. Que aquí no hay locos. No somos locos. Pase buenas noches. Buenas noches. Yo lo que espero, ¿verdad? Yo lo que espero que el líder, cuando sea presidente de la República, que me mande a buscar a mí para que me ponga a cargo de la prensa del Palacio Presidencial, propaganda y prensa. Hable el pueblo, 809-430-2638. Buenas noches, Freddy Alejandro. Buenas noches. Bendiciones de este lado. Buenas noches, hermano. A Pedro Botello no le queda otra alternativa. Que ponerse de acuerdo o del lado del trabajador dominicano. Ya nosotros, en varias ocasiones, le hemos dado a demostrar que no lo aceptamos y que no lo queremos. Porque llevamos un año y pico reclamando. Y siempre el Estado opuesto al pueblo trabajador. Así que, esta batalla nuestra, le hago un llamado por este medio a cada uno de sus compañeros. Que mañana, primero de mayo, Día del Trabajador, en el Parque Independencia, será el trabajo de los trabajadores. Así es. No te lo pierdas. Como debe ser. Gracias, Margarita. Mañana primero de mayo, todos los caminos conducen al Parque Independencia, señores. Todo el que quiera reclamar su 30% de los fondos de pensiones. Parque Independencia. Continuamos con la sección Habla el Pueblo, aquí en Frida Alejandro en Noticias. Todos esos problemas y esas demandas que hay en este país, eso va a determinar un estallido social. Tú verás que sí, tarde o temprano. Y ellos se están haciendo los locos. Ellos lo están cogiendo muy riladas, invirtiendo en turismo, que se yo, que diablo. Y los que tienen que atendernos no lo atienden. Y desalojando gente. Pero, algún día juegan blanco, como dice el dicho. Ay, Dios mío. Qué barbaridad. Habla el Pueblo. Buenas tardes, buenas tardes, Freddy Alejandro. Buenas noches. Con Nena 7 TV. Bendiciones para ti y su familia. Amén, hermano. Le habla a Hungría desde la Mata de Falfán, nativo para mañana. Sí, eso. Con fuerza y fe sobre esa actividad de mañana en el Parque Independencia. Eso. Le hago un llamado a los trabajadores que a partir de mañana, según el resultado de la actividad de mañana, cojamos puntos estratégicos que generan dinero, que son los peajes, para cerrarlos y no dejan que pasen ni unas hormigas. Y voy que el gobierno de una vez va a solucionar este problema de la AFP del 30%. Porque no van a permitir perder miles y miles de millones en un ratito que no darle el 30%. Esa es una buena idea. Esos son unos puntos que hay que coger de mañana para adelante. Los bancos, los peajes, que generan mucho dinero. Agarran lo que no pase ni hormigas. Ni entren y salgan. Así es que escuchen esto que le estoy diciendo. Bendiciones para usted y su familia, Fred Alejandro. Amén, amén. Hola, buenas. Gracias, buenas. Señores, cabe destacar que estos audios me los vienen mandando durante el día. Yo los selecciono, los preselecciono para pasarlo en vivo en el programa. Por eso ustedes ven que hay activistas que me dicen buenas tardes, Fred Alejandro, o buenos días. Y yo los uso en la noche, esos audios. Hable el pueblo. Mañana, de verdad, si los trabajadores queremos los cuartos, tenemos que apoyar masivamente la actividad de mañana. Mañana no pueden ir 500 trabajadores. Mañana no pueden ir 300 trabajadores. Mañana no pueden ir 200 trabajadores. Mañana tienen que ir miles y miles de trabajadores a luchar por su cuarto. No podemos seguir permitiendo que el 15-Hack, que Pepe Abreu, a todos los ramos, ¿eh? Y Grebiel de Río, y los políticos, y los empresarios, y las AFP se sigan robando los cuartos, los trabajadores. Mañana es un día decisivo por esta lucha, coño. Ay, Dios mío. ¿Y qué hombre es ese? Hable el pueblo, 809-430-2638. Vamos a repetir ese audio. Me gustó, ¿eh? ¿Cuánta fortaleza, cuánta determinación, qué llamado hizo ese hombre? Vamos a repetirlo. Mañana, de verdad, si los trabajadores queremos los cuartos, tenemos que apoyar masivamente la actividad de mañana. Mañana no pueden ir 500 trabajadores. Mañana no pueden ir 300 trabajadores. Ay, Dios mío. No me lo dejaron terminar. Pero yo lo pongo ahora. Hable el pueblo, 809-430-2638. ¿Qué nos habla? Buenas noches. ¿De qué sector? ¿Ey? ¿Qué pasó ahí? ¿Aló? Hay un lío ahí ahora. Ay, padres. Señores, están boicoteando el asunto. Vamos a ver si seguimos con el audio. A ver si sale ahí. Mañana no pueden ir 200 trabajadores. Mañana tienen que ir miles y miles de trabajadores a luchar por su cuarto. No podemos seguir permitiendo que Kirsi Haque, Pepe Abreu, Jacobo Ramos, ¿eh? Y Gremial del Río, y los políticos, y los empresarios, y las AFP se sigan robando los cuartos los trabajadores. Mañana es un día decisivo para los trabajadores. ¡Hable el pueblo! Buenas noches. Ay, Dios mío, la llamada. Vamos a ver si prospera ahora. Hello, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? No, tiene problema, líder. Hay lío con esa llamada. Vamos a recibir el audio. Vamos a ver. Hable el pueblo. Lutre, Freddy Alejandro. Un placer, hermano. Es un placer para mí poder mandarle una nota de voz. Sí. Oiga, el nombre mío es Domingo Reyes, del Distrito Nacional. Yo fui uno de los que caí preso en las dos primeras manifestaciones por el 30%. En cuanto a Pacheco, oiga, aquí en Cristo Rey, todo el tiempo hemos tratado de llevarlo a la cima, a Pacheco. Y mire cómo lo trata a nosotros ahora, como cuatrero. Pero, le hago un llamado a todos, a todos los afiliados del país. Las AFP, ladronas, esas. Que si... Nos unimos, tenemos el chance de conseguir nuestro dinero. Si no nos unimos, no vamos a conseguir nada. Tenemos que tirarnos a la calle. Vamos, señores. Yo fui de los primeros que caí preso en las dos primeras manifestaciones del año pasado. Así que, adelante, hermanos, vamos encima. Vamos, vamos, vamos a empantalonarnos ya. Ya está bueno. Eso es. Bueno, señores. Hable el pueblo. Mañana, señores, ya se cumplió un año que comenzamos la lucha del 30% de los fondos de pensiones. Y no hemos conseguido ni un peso todavía. ¿Eh? Pero algún día, ahorca en blanco, ¿eh? Algún día ahorca en blanco, como dicen. Hable el pueblo, señores. Vamos a ver. Ocho cero nueve cuatro treinta veintiséis treinta y ocho. Vamos a ver si esta llamada puede prosperar. Jeló, buenas noches. ¿Quién nos habla? Y el doctor. Juegos, el pequeño, está la partida, Juegos, penesión. Juegos, pequeño, adelante, hermanos. El pegués, el pegués, el celular del 50% de los orinos. Que soy motivado. Que voy a decir algo. Y pédeleselo. Dele ahí. El pueblo hundido jamás será vestido. El pueblo de la puerta. Eso. Nosotros mañana estaremos allá con Dios, mil y salud. Y nos vemos porque nosotros queremos nuestro dinero. Porque ese dinero es nuestro. Y la MF tiene que devolverlo. Porque ellos saben que esto es una mafia y es un robo ¿Me entienden? Sí, así es El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Eso Hable el pueblo señores Na que na 809-430-2638 Buenas noches, ¿Quién nos habla y de qué sector? Buenas noches, que Dios bendiga primeramente En primer lugar, este programa siempre apoyando a los trabajadores Le hablamos de aquí, de la provincia de Altagracia, de Higüey Amén Mi hermano, un placer ¿Cuál es tu nombre? Santo, Ariel Gigi Ay, mi amigo Gigi Este programa es tuyo, Gigi Dile lo que tú quieras, mi hermano Es para decir Hay que acudir masivamente mañana A la marcha Pero también tengo algo para decir que Que no se puede confiar en Pacheco, ese corrupto Porque ya ese tipo tiene truco Porque aprobó el código penal Donde él sabía que el código penal estaba a 10 años Y donde lo está reduciendo a 3 años ¿Me entiendes? Donde está siendo cómplice también Para robar ¿Me entiendes? Claro Para poder enriquecerse Y no caer preso Y irse con los robados ¿Me entiendes? Sí, sí Porque en vez de aumentar el código Que son 10 años A 20 o a 30 Lo ha disminuido a 3 años Y aprobó él Entonces, él es cómplice ¿Me entiendes? Claro Entonces, otro corrupto igual Entonces, de una persona así No se puede confiar ¿Me entiendes? Para el martes ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Porque no podemos ser pendejos Y que estén abusando de nosotros Así es, hermano Sí, tiene mucha razón Y el caso tuyo, Gille ¿Cómo ha marchado, mi hermano? Estoy luchando ahí con los abogados Y estoy publicando por la red Y todo Tú sabes que ellos siguen evadiendo la justicia Ahora estos abogados nuevos Me dijeron que están trabajando con ese proceso Que están hablando con los fiscales A ver cómo determinan todo Exacto Porque el abogado asesor de la compañía De Mario Guerrero Heredia Es que lo enseña a estafar A esos empresarios ¿Me entiendes? Para evadir la justicia Para no pagarle las prestaciones Ni su sentencia laboral Y todo Pero ya ellos están trabajando A ver si ni agarran la culebra por la cabeza Como debe ser Un placer, Gille Adelante, hermano Estamos aquí a tu orden Tú sabes Igual Gracias Hable el pueblo, señores Llegamos al final De la sección Hable el Pueblo Si no tengo audios aquí Que compartir con ustedes Terminamos En este día Viernes 30 Mañana, día primero de mayo Señores Entra mayo Mayo el mes De los trabajadores dominicanos Mayo es el mes De mucha agua Agua Es sinónimo de bendición Entonces Este mes Va a entrar ¿Eh? Con bendición Para el pueblo trabajador El pueblo dominicano Como debe ser Auspiciar mañana La marcha Tírame la imagen Señor director Por favor La marcha de mañana Día primero de mayo Todos los caminos Conducen Como decía antes La lucha Ya veneno En el locutor Todos los caminos Conducen En el parque Eugenio Mara Guía de Hostos ¿Se recuerdan? Bueno Ahora Pues todos los caminos Conducen mañana A la gran marcha En imágenes Búscalo Búscalo en imágenes Y al principio de imagen Ahí va a encontrar Y al principio de imagen Búscalo en imágenes Gracias A todos los amigos y hermanos Que siempre están en sintonía con nosotros Hay un salmo por ahí Que se encuentra en el capítulo 4 Versículo 8 Señor director Que dice de esta manera En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Me haces vivir confiado Lo voy a repetir Porque creo firmemente Que el hombre debe de confiar En Dios Para vivir en paz Para dormir tranquilo ¿Verdad? Y buscar esa paz espiritual Que todo hombre y mujer Necesita Para vivir en la vida Para vivir en tranquilidad en la vida Salmo 4.8 En paz me acostaré En paz me acostaré Alejandro Seguir el trabajo de la vida Seguir el trabajo de este comunicador En la vida de la vida Freddy Alejandro En noticias Yo quiero decirle a todos mis seguidores Que estamos preparando Bueno lo tenemos preparado realmente Un curso de cómo vencer el miedo escénico Y el arte de hablar en público Es un curso que vamos a estar impartiendo Aquí en Colmena 7 TV De forma ya De forma ya Digamos Fuera O de improviso Les aviso A todos los seguidores Míos Para que Agenden por ahí Ese curso Taller De cuatro horas De nueve de la mañana A una de la tarde Todo el periodista Periodista Abogado Pastor evangélico Evangelista Los que bregan En redes sociales Los que le gustan Hacer videos Para redes sociales Tienen que hacer Este curso Taller De oratoria Y de vencer El miedo escénico Solamente dura Cuatro horas Y yo Más adelante Voy pues Anunciar Realmente Cuánto va a costar Ese curso Taller Que va a incluir Coffee break Va a incluir Certificado De participación Y va a incluir Material de apoyo Ya tenemos El curso preparado Su servidor Va a ser Yo soy el director De este curso De la Escuela de Locución Voz de Oro En la cual soy director Durante más de veinte años Entonces esta vez Vamos Vamos a reiniciar Esos cursos Para enseñar A todas las personas Interesadas El arte De hablar en público Y cómo vencer El miedo escénico Usted te lo va a aprender En este curso Taller Que vamos a efectuar Aquí En Colmena Siete TV El curso Taller Será Cupo limitado Señores Entonces más adelante Vamos a dar los teléfonos Por medio Por medio A la llamada suya Usted se va a inscribir Le vamos a decir El precio Y el día Que va a comenzar Este curso Taller El arte De hablar en público Y cómo vencer El miedo escénico Dios bendiga A toda mi gente querida Mi pueblo dominicano Que sigue El programa Freddy Alejandro Y noticias En Colmena Siete TV Ubicada en la avenida Las Palmas Cincuenta y uno Esquina calle cuatro En Las Palmas De Herrera El próximo lunes Dios mediante A las siete de la noche Usted tiene una cita Con Freddy Alejandro En noticias En Colmena Siete TV Buenas noches Desde Santo Domingo Capital de la República Dominicana Y desde Santo Domingo Oeste Transmite Colmena Siete TV El canal digital Que impacta tu vida Hemos presentado Freddy Alejandro En noticias La información fresca En tus manos Lunes a viernes De siete a ocho De la noche Por Colmena Siete TV El canal digital Que impacta tu vida SiAM Die De estaудь De la noche Gracias por ver el video.